Música Queremos en primer lugar transmitirles un saludo a todos los medios que nos acompañan Nos acompañan además, además de los miembros del grupo político del partido En la acostumbrada rueda de prensa Algunos miembros de la Comisión Nacional del Frente Estudiantil Liga Gubernamental de la Juventud Comunista Y de una plataforma que está en desarrollo Que es nuestro Frente Estudiantil Secundarista Llery Millán Fue una parte de la delegación que participó en el Congreso Bicentenario Que se desarrolló este fin de semana Y que también acompañará la importante movilización que se desarrollará el día de hoy Queremos en primer lugar transmitirles un saludo combativo Solidario, fraternal a todos los estudiantes del país Cuando se conmemora un aniversario más del Día del Estudiantil Universitario 21 de noviembre Recordando aquella gesta histórica que fue la jornada del 1958 Donde la Juventud Comunista de Venezuela Donde sus organizaciones estudiantiles y diversas fuerzas Del Movimiento Estudiantil Venezolano en aquella época Sumieron en la Junta Patriótica Estudiantil Para desarrollar todas aquellas acciones que dieron al traste Con la sangrienta dictadura de Marcos Pérez Jiménez Queremos recordar esos episodios Porque reivindican lo que es para nosotros la esencia real del Movimiento Estudiantil Venezolano Un movimiento que está de cara al país Un movimiento que acompaña las luchas de láminos trabajadores Un movimiento que pelea por sus principales reivindicaciones Que confronta todos los mecanismos y formas de represión Y en esa ola que acompañamos desde la JCB En aquel periodo, 1958 También destacamos hoy O reivindicamos hoy Nuestro compromiso con seguir avanzando en la construcción de espacios unitarios De las fuerzas juveniles patrióticas y revolucionales de nuestro país Para seguir adelantando las tareas de profundización del proceso bolivariano venezolano Y seguir avanzando en la conquista de los principales derechos y anhelos de la juventud venezolana Que creemos se están realizando en el marco de este proceso Con limitaciones, con deficiencias Que señalamos para que creemos que es en el marco de él Que los jóvenes debemos organizarnos, movilizarnos Para seguir pujando por los cambios, por las transformaciones Por la conquista de nuestros derechos Queremos rendir tributo a todos los mártires de la juventud venezolana Que se levantaron en el 58 Y que después continuaron su gesta heroica Su lucha heroica El enorme sacrificio Para salvar de la tiranía posterior De Acción Democrática y Copé En la era del betanturismo Lo que fue la traición al espíritu de aquella acción del 21 de noviembre de 1958 Y por eso, no hace mucho, el 1 de noviembre Eregimos un busto en homenaje a Libia Guvernier Una de nuestras mártires En mayo, también de acá Nos conmemoramos el 49 aniversario de lo que fue el asesinato En manos de bandas armadas de Acción Democrática De nuestros camaradas Guerra y Millán Hechos que sucedió en 1962 De los brutales asesinatos Y represión que imperó en Venezuela Contra la juventud venezolana Contra los movimientos estudiantiles Que salieron a la calle a defender La esperanza que había despertado en el pueblo venezolano La heroica lucha de 1958 Y que después fue traicionada Por el pacto de la burguesía venezolana Con los intereses del imperialismo norteamericano Entonces queremos aprovechar Para rendir homenaje A aquella generación de jóvenes De dirigentes De muchachada estudiantil Que combatió con mucha energía Con mucho sacrificio Con mucha entrega Para defender la esperanza Que vemos Y por la cual derramaron mucha sangre Que vemos desde el triunfo La victoria del presidente Chávez Como muchas de esas conquistas Muchas de esas banderas Que enarbolados Hoy se ven realizados Queremos transmitir además Nuestro saludo Fraternal Nuestro acompañamiento Solidario a las organizaciones estudiantiles A las fuerzas estudiantiles Que en el mundo luchan Contra la implementación De las políticas neoliberales Que intentan privatizar la educación Y desmejorarla Y entregarla al capital privado Por eso saludamos La iniciativa que desarrollaron Los estudiantes chilenos Los estudiantes colombianos Con sucesivas movilizaciones Con sucesivas tomas Demostrando que los estudiantes Del mundo Estamos unidos A nivel mundial Y estamos organizándonos Y movilizándonos A nivel mundial Con la conquista De una educación Gratuita Pública Y de calidad Que los estudiantes No acompañamos Los intereses Del gran capital Que los estudiantes No están Del lado De los partidos Que socargan Nuestros derechos Que mandan A la policía Que mandan A los militares A reprimir Nuestras acciones Cuando señalamos Hacemos nuestros planteamientos Y defendemos nuestras ideas Que los estudiantes Acompañamos la lucha Por nuestros derechos Al lado De los trabajadores Y los trabajadores Por la construcción De una sociedad Más justa Más igualitaria Que seguimos defendiendo Solo será posible En el marco De la sociedad socialista Queremos también Expresar nuestra solidaridad Con el compañero Kevin Adler Estudiante De la Universidad Central de Venezuela Miembro de la Federación De Centros Universitarios Y que está siendo objeto De una persecución Por parte De las fuerzas Más retrógradas Y oscuras Que hacen vida En la Universidad Central de Venezuela Desde la juventud Comunista de Venezuela Desde su frente estudiantil Libre gubernier Y su frente Estudiante secundarista Gary Millán Queremos transmitirle A Kevin Ávila Y al movimiento estudiantil De la UCB Del cual somos parte Y activistas Nuestro Sanuroso saludo Y nuestro acompañamiento Para impedir Que se concrete Esta sanción injusta Contra Kevin Ávila Creemos que la Universidad Está de espaldas Al país Creemos que la Universidad Debe resolver Una serie de problemáticas Puntuales Que le afectan En lugar de desarrollar Una persecución Contra estudiantes Que señalan Y el movimiento estudiantil Que señalan Esa problemática Que vive la Universidad Bueno Acabamos de salir Del Congreso Bicentenario Consideramos que fue Congreso Bicentenario Estudiantil La Jota se ve Participó Con una delegación Importante De secundaristas De universitarios Lo consideramos Lo consideramos Un espacio Importante De la perspectiva De que Sigue permitiéndonos Abrir espacios Para el debate Y la construcción Colectiva De políticas De las fuerzas Estudiantiles Revolucionarias Y progresistas Del país Creemos Al mismo tiempo Porque es correcto También hacer Los señalamientos Que existieron Deficiencias En el desarrollo Del Congreso Producto De la ausencia De una instancia De dirección Colectiva Donde estuvieron Presentes Las organizaciones Estudiantiles Que respaldan Este proceso Para garantizar La orientación Política El carácter Político Y la definición De los objetivos De Congreso Creemos Que si se hubiese Avanzado En esa dirección Que fue uno De los señalamientos Que hizo la Juntos Comunistas En todo el proceso Preparatorio Del Congreso Muchas de las Deficiencias Que se presentaron Lo hubiésemos Superado Sin dificultad Pero sin embargo Saludamos Esta experiencia Creemos Que fue importante El acorde Y la contribución Que está dando El Congreso Bicentenario Para seguir avanzando En la construcción De espacios De discusión De debate De encuentro Del movimiento Estudiantil Progresista En la perspectiva De poder Construir Auténticas Instancias De unidad Programática Y de unidad De acción Del movimiento Estudiantil Venezolano En este Congreso Bicentenario La JCDE Y sus organizaciones Y sus organizaciones Donde activas Estudiantiles Defendimos La necesidad De seguir avanzando En el impulso De la constituyente Pero una universidad Democrática y popular Una universidad Que esté Le dé la cara Al país Una universidad Que acompañe Las tareas De profundización Del proceso Venezolano De industrialización Del país Una universidad Que elimine El autoritarismo Académico Una universidad Que nos permita La participación Equitativa De los estudiantes De los profesores Y de los trabajadores Y de los trabajadores De las instancias De dirección De la universidad Una serie De planteamientos Que hemos elevado En el marco De ese Congreso Y que no solamente Se va a lograr A través de la aprobación De una ley Sino que es indispensable Construir un poderoso Movimiento estudiantil Que desde el cero De las universidades Impulse Estos importantes cambios En el cero De las universidades Venezolanas Y como segundo tema Fundamental Que planteamos En el marco De este Congreso Y que es línea De acción De la juventud comunica La necesidad De continuar avanzando En la construcción De espacios De unidad Una unidad Que no puede decretarse Una unidad Que no surge De la realización De un Congreso Sino que debe ser Parte de un proceso De la construcción De espacios permanentes De encuentros De discusión De debate Que nos permitan Ir avanzando En la consolidación De instancias Donde los movimientos Estudiantiles Participen En condiciones De igualdad En la construcción De la línea Y en la ejecución De la misma Creemos que la unidad Debe estar sustentada En la existencia De un programa Común de lucha Es el principio Fundamental Que defiende La juventud Comunista De Venezuela Y sustentada En los principios Que nosotros destacamos De dirección colectiva De respeto A la autonomía Y decisión De las organizaciones La erradicación De toda forma De tutelaje Institucional Al movimiento Estudiantil Venezolano La autonomía Independencia Del movimiento Estudiantil Venezolano El respeto A las ideas Y a las críticas Que evidentemente Deben existir Y surgir Porque sin crítica Y autocrítica No hay posibilidades De avanzar Y esos son los principios Que desde la JCP Creemos Deben Deben Acompañar Deben sustentar La construcción De toda forma De espacio Y de unidad Queremos Para concluir Saludar Este La iniciativa Que fue parte De una propuesta Que me arruinó El partido Comunista De Venezuela Y la juventud Comunista De Venezuela De que sea En el marco De la ley Orgánica Del trabajo Donde Se incluyan Los principales Derechos Que deben Reconocerse A la juventud Trabajadora De este país Cuando surgió La iniciativa De la ley Del primer empleo La juventud Comunista Siempre defendió La necesidad De concentrar En fuerza En la aprobación De una nueva Y revolucionaria Ley orgánica Del trabajo Porque ese es El marco Que rija Los patronos De este país Y ese es El marco Que puede permitir Darles Una herramienta Real De lucha De defensa De la región Más contundente En defensa De sus derechos A los jóvenes Trabajadores Y por eso saludamos Que de parte De la Comisión De Desarrollo Social De la Asamblea Nacional De algunas instancias Del movimiento Sindical Hayan reconocido La necesidad De avanzar En la inclusión De los aspectos De reconocimiento De los derechos De los jóvenes Trabajadores En la nueva Ley orgánica Del trabajo Y desde ya La vota se ve En conjunto Con la plataforma De Frente De jóvenes Trabajadores Empezará Toda una jornada De discusiones De debates Para seguir Profundizando Nuestras propuestas Para seguir Defendiendo Los principales Derechos Y anhelos De la juventud Trabajadora De nuestro país En ese sentido Preparamos para este viernes Un foro En la Universidad Central de Venezuela Con la juventud Trabajadora Una jornada Que también Estaremos desarrollando En las principales Universidades Del país En todos Los estados Con motivo De la discusión De la ley orgánica Del trabajo Y de los derechos De la juventud Trabajadora De aquí Seguimos Reivindicando Nuestros principales Planteamientos Que es la eliminación Del periodo de prueba Y el derecho De los jóvenes A tener un primer empleo Con plenos derechos La eliminación Del régimen De todo Perdón La eliminación De toda Exigencia De experiencia laboral La instauración De un régimen Especial De permanencia Para los jóvenes Que trabajan Estudios Y menoscabo Del salario La obligatoriedad De la pasantía Remunerada Y no solamente La pasantía Remunerada Sino que los jóvenes Puedan acceder A la realización De este requisito Académico A espacios Donde realmente Puedan cumplir Con sus tareas De formación Profesional Porque generalmente A los jóvenes Asignan las tareas Más pediosas Que no desarrollen Ningún empleado En los centros De trabajo Y en consecuencia No se cumple El propósito De formación Académica La eliminación De toda forma De tercerización Del empleo Jóven Y el acompañamiento Y apoyo legal A la organización Sindical De los jóvenes Fundamentalmente En los centros De trabajo Como Del sector Servicio Y comercio Donde son vulnerados Sistemáticamente Sus derechos Y donde no se les permite Ninguna forma De sindicalización Bueno Desde la juventud Comunista Profundizaremos Nuestra lucha Para lograr Para lograr Que estos planteamientos Sean incluidos En la nueva Revolucionaria Ley Orgánica Del Trabajo Y sobre todo Para garantizar Que nuestros jóvenes Participen De la construcción De esta nueva ley Por eso Anunciamos Que en el primer Trimestre Del 2012 Estaremos trabajando Estaremos trabajando Con fuerza En los preparativos De la realización De la segunda Asamblea Nacional De jóvenes Trabajadores En la perspectiva De seguir Continuar avanzando En la organización En la movilización De la juventud Trabajadores De una perspectiva Clasista Para profundizar Los aportes En el debate De esta nueva Ley Orgánica Del Trabajo De la misma manera Nuestra inclusión Y contribución En el debate De la indispensable Ley De los consejos Socialistas De trabajadores Y trabajadoras Por último Queremos anunciar Que este fin de semana El sábado A las 10 de la mañana 26 de noviembre Estaremos realizando Una acción En conmemoración Al 94 aniversario De la revolución Socialista De octubre En el teatro Cantaclaro A las 10 de la mañana De un evento Al que convoca El partido comunista Y su juventud Un cineforo Para seguir Construyendo espacios De debate Del movimiento obrero De los movimientos estudiantiles De las fuerzas progresistas De nuestro país Que deben aprender De las enseñanzas De lo que fueron Las luchas De la clase obrera mundial Y sobre todo Esta que significó La primera experiencia De control obrero Y torpesino De un estado Y que dio Importantes frutos A la humanidad Queremos También invitar A jornadas Que se desarrollarán Este jueves A las 10 de la mañana En todas las plazas Bolívar del país Y en Caracas Estaremos desarrollándola En la plaza Bolívar De Caracas Con una jornada De solidaridad Con el pueblo Libio Con el pueblo sirio Contra la guerra Contra las pretensiones Del imperialismo Y su organización armada La OTAN De pretender imponer Una agenda de guerra En el mundo Y la juventud comunista Y el partido comunista Estaremos acompañando Estas acciones Por la paz Por la paz mundial Y contra toda forma De agresión E intervención De las grandes potencias Contra los pueblos En el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!